A comienzos del 2019 hice tres videos con la configuración del gestor de ventanas OpenBox, que incluía la configuración de un menú dinámico con OV Menu Generator. Esto lo hice en Linux Debian 9. Hace poco me escribieron, ya este método no funciona, por lo menos en noviembre de 2021, en Debian 10. Hace tres meses instalé Linux Debian 11 en un portátil antiguo en el que le configure los escritorios XFCE y LXX. Y como LXDE trae el gestor de ventanas OpenBox, entonces también configure OpenBox, precisamente con OV Menu Generator. Busqué los videos de esta configuración de OpenBox, los edité, y creé un nuevo video de la configuración de OpenBox en Linux Debian 11 Bullseye. Sin embargo, el pana Venezuela seguía diciendo que no le funcionaba. Ahora ya me daba el error exacto, y adicional quería que probara una nueva configuración con los paneles de LXDE o de XFCE. Así que en este video voy a tratar de resolver todas sus preguntas. Para simular lo mejor posible, estoy en Debian 10 Buster con el escritorio LXDE, y ya estoy en OpenBox. Lo primero es configurar la barra LXPanel en OpenBox. Desde la terminal de comandos lanzo LXPanel para ver si funciona en OpenBox. Lo hago de nuevo en segundo plano. Da algunos errores y advertencias, pero funciona. Aquí en la parte inferior aparece el panel. El siguiente paso es configurar el archivo AutoStart, el archivo AutoStart de OpenBox, para que LXPanel arranque desde el inicio en OpenBox. Entonces, de nuevo voy hasta la carpeta .config, y luego a la carpeta de OpenBox, y en este caso creo un nuevo archivo AutoStart, dando nanoAutoStart. Y aquí en este archivo escribo una sola línea, obviamente adicional al comentario. Entonces escribo LXPanel espacio ampersand. Y para probar que funciona, salgo de OpenBox, o mejor hago un reinicio completo del sistema. Y luego del reinicio ya tengo la barra de LXPanel. De nuevo en la terminal de comandos, con NeoFetch veo que tengo el gestor de ventanas OpenBox, y si le doy a Free-H, el consumo de memoria RAM es de 222 megas. Este consumo sería con OpenBox más LXPanel. Sin embargo, si intento salir de OpenBox utilizando el menú de LXPanel, me da el error que dice, no se ha definido la orden de cierre de sesión. Este error se soluciona dando clic derecho en el panel, o en la barra de tareas, luego doy configuración del panel, y voy hasta la pestaña de avanzado. Y en la casilla de orden de cierre de sesión, escribo LXDE Logout. Obviamente esto funciona porque ya tengo instalado el escritorio LXDE. Es decir, estoy utilizando las aplicaciones de LXDE para configurar a pulso OpenBox. Y ahora sí ya puedo salir de la sesión. Cierro sesión y voy a ingresar a LXDE, solo para comprobar o verificar el consumo de memoria RAM en LXDE. De nuevo lo hago con Free-H. Y aquí el consumo de memoria RAM es de 282 megas. Es decir, en OpenBox con LXPanel tenía 222 megas. Y aquí en el escritorio completo de LXDE tengo 60 megas más. La siguiente tarea es configurar OVMenuGenerator. Estoy en Debian 10 Buster y tengo habilitados los repositorios de Main, Country y Non-Free. De nuevo los comandos que di en el video anterior. Instalar los paquetes, el GitClone, etc. ¡ MicroadóX Services! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí viene la prueba definitiva, la de crear el menú dinámico dando el comando obmenu generator menos p espacio menos i. Y en principio no da error y dice que el menú dinámico se generó en forma exitosa. Sin embargo, si intento abrir el menú sale el error que dice salida inválida de pipe menu. Un error de una tubería. Revisando la página de GitHub del autor, dice que la solución es instalar un paquete o una librería de GTK. Bien sea libgtk2 o libgtk3. Así que de nuevo en la terminal de comandos le doy buscar con apt-search libgtk3. E instalo con sudo apt install libgtk3-perl. Y de nuevo doy el comando para generar el menú dinámico, repitiendo el comando obmenu generator menos p menos i. Y ahora sí, luego de cruzar los dedos ya tengo el menú dinámico con los íconos vistosos.